Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a esta barra de psicocápsulas. Muchas gracias por acompañarnos. En la cápsula anterior comentaba que estos temas que surgen ahorita están vistos desde el enfoque de los alumnos, porque nos pidieron a ellos que tocáramos estos temas. Así que vuelvo a hacer la invitación a todos para que nos manden un mensaje, nos digan qué temas les gustaría, porque a veces los damos por sentados o a veces ni siquiera los volteamos a ver, pero son temas que inquietan y que inquietan a los jóvenes. En este caso vamos a hacer dos cápsulas sobre el suicidio. ¿Y por qué sobre el suicidio? Porque es un tema del que no hablamos. Nos da cierto miedo hablar del suicidio y es precisamente vamos a tirar estos mitos que hay en torno al suicidio. Uno de ellos es hablar del suicidio propicia que te suicides, no es cierto. Este mito lo vamos a tirar y vamos a decir que hablar del suicidio propicia que quien tiene la idea, que quien se siente triste, vea que la vida es valiosa y puede conseguir ayuda. Y todo problema, absolutamente todo problema se puede resolver. Entonces hablar de él nos permite, nos permite encontrar salida. Es por eso que vamos a hablar de él. Otro mito que toco en este momento es todo suicidio es previsible. Todo suicidio es previsible. Toda persona que tiene rasgos o ideaciones suicidas las va manifestando con un tiempo. No es inmediato. Se van manifestando y hay que estar atento a ello, a los dibujos, a la ropa, a la forma de comer, a la forma de expresarnos, a hablar de la muerte. Todos estos son indicadores que me permiten saber que una persona se siente triste. Entonces es importante que estemos atentos. Retomo los dos mitos. Hablar del suicidio no lo estimula, nos ayuda a prevenirlo. Y todo suicidio es previsible si estamos atentos a los síntomas que presentan nuestros seres queridos en torno a la ideación suicida. Es importante tocar el tema y particularmente cuando hablamos de adolescentes porque todos hemos estado en contacto con alguien que ha querido suicidarse o hemos perdido a alguien que lo ha hecho. Y repito, es muy triste porque siempre pudo haberse evitado. Así que vamos a platicar. Vamos a platicar y vamos a ir desmitificando el suicidio como un tabú. Vamos a darle realidades. Primero hablaremos de los factores de riesgo. Antecedentes familiares de violencia. Antecedentes de abuso físico, sexual o emocional. Consumo de drogas. Entornos violentos. Falta de atención. Una depresión crónica o persistente que llega a tocar fondo y no hay una aparente salida. Falta de comunicación. Falta de tener una red de apoyo. Todos estos son factores de riesgo. Y son factores de riesgo para todas las personas. No nada más para el suicida. No. Si todos estamos en un ambiente violento, estamos expuestos a sentirnos mal. El abuso de sustancias tóxicas deprime nuestro sistema emocional. Libera las ideas que están reprimidas. Entonces puede ser peligroso. ¿Qué decir del abuso sexual? El abuso sexual tiene que ser atendido porque demerita, devalora a la persona. La persona se puede sentir culpable y hay que atender. En fin, todos los factores de riesgo deben de ser atendidos porque, repito, como lo decía al principio, el suicidio es previsible. Vamos a hablar de él para ver qué nos lleva a enfrentarlo. Algunos de los mitos. Quienes hablan del suicidio es porque sólo quieren llamar la atención. No es cierto. Quien habla de quitarse la vida no quiere llamar la atención. Quien habla de suicidio quiere ser entendido. Quiere comunicarse. Quiere expresarse. Cuando alguien habla de suicidio es válido preguntar. ¿Por qué? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Porque quien habla de suicidio es porque necesita apoyo, no porque quiera morirse. Este es el mito. Quien habla de suicidio es porque o llama la atención o en verdad quiere morirse. No es cierto. Quien habla de suicidio lo que quiere es atención. Entonces, si alguien está hablando de atención, vamos a dársela. Vamos a atenderle. Hay una línea que se llama la línea de la vida. Es un programa oficial. Echar una llamada nos va a ayudar muchísimo. Otro de los mitos que se presentan es cuando alguien quiere suicidarse lo determina en este momento y en este momento lo hace. No es cierto. El suicidio se viene cocinando poco a poco. Muchos factores van deteriorando la autoestima de la persona, su capacidad de resolución de problemas, su energía ante la vida. El despido del trabajo, la violencia física, la violencia sexual, el no reconocer sus logros, el no reconocer los méritos académicos. Todo esto va minando la autoestima de la persona hasta que llega a tomar la decisión. Pero entonces ningún suicidio se presenta de la noche a la mañana. O sea, no es como prender el apagador del suicidio. No. Es un proceso cognitivo que se va a construir a lo largo del tiempo. Observemos a nuestros seres queridos. Si vemos que se van apagando y que van teniendo estas ideaciones o estas expresiones sobre suicidio, es momento de entrar a echarles la mano. Esta otra parte, otro mito. El suicida está decidido a morir. No es cierto. No es cierto. El suicida no está decidido a morir. Y lo vemos, y esto me encanta ver en las noticias. Cuando los policías rescatan a alguien, cuando los bomberos evitan que alguien se suicide, cuando los mismos vecinos evitan que alguien se suicide, eso es genial. Eso es genial. Porque el suicida no está decidido a morir. Y se siente tan desesperado, tan vulnerable, tan acorralado, que piensa que es la única salida. Pero si el entorno, la red de apoyo, nos ofrece alternativas, esa persona no se va a suicidar. Pero necesitamos estar atentos. Necesitamos ser respetuosos. Algo que no necesita el suicida es ser criticado. Ay, ¿por qué? Eres cobarde. Oye, qué valiente eres para hacerlo. No. No, no, no. El suicida no necesita ser criticado. El suicida necesita ser apoyado. Ni siquiera he entendido. No te estoy pidiendo que lo entiendas. Necesita ser apoyado. Quizá no entiendas sus motivos. Pero eso no implica que no seas empático y que no le tiendas la mano. El suicida necesita ayuda. Y ayuda emocional, no física. No necesita dinero. No necesita un trago. No necesita una comida. Quien tiene ideación suicida necesita ayuda y acompañamiento emocional. Y ni siquiera necesita que tú seas su terapeuta. Con darle un abrazo, con decirle te quiero, con darle la mano, con apapacharlo, con acurrucarlo. En muchas ocasiones es el inicio de la ayuda. Pero no se queda ahí. Hay que buscar a un especialista. ¿Sale? Otro punto. Quien haya sido suicida una vez nunca dejará de serlo. No es cierto. Otro de los grandes mitos. Quien ha tenido ideación suicida es porque está en un proceso depresivo, porque está en el fondo. Pero con, si es necesario, la medicación adecuada, el tratamiento psicológico, de preferencia de corte cognitivo, una red de apoyo sólida que le brinde la estructura a su vida, muy probablemente esa persona nunca en la vida vuelva a tener ganas o pensamientos o la ideación suicida. Entonces, el suicidio se evita, se atiende. Y quien lo intentó o lo pensó una vez, no está obligado o lo va a seguir haciendo. No. Si quien lo intentó una vez recibe el apoyo adecuado, ¿qué crees? Eso le va a ayudar a salir adelante. Y en esta parte, más que informativa la cápsula, quiero que sea reflexiva. ¿Por qué? Porque podemos ayudar a la gente. Podemos ser empáticos, podemos compartir emociones, podemos compartir afecto y con esto disminuir los factores de riesgo de las personas. Entonces, es un trabajo colaborativo. Es un trabajo de ayuda. Y cada uno de nosotros puede ayudar. Algo que es muy importante es fortalecer la autoestima de las personas. Y eso será tema de una cápsula parte, ¿no? Pero trabajando autoestima de las personas. Desde mi propia autoestima estoy disminuyendo el riesgo. Otro mito. Solo las personas que tienen trastornos mentales se suicidan. No es cierto. No todos los que tienen trastornos mentales se suicidan. Ni todos los que se suicidan tienen trastornos mentales. No van de la mano. Alguien que tiene un trastorno mental, podrá vivir toda su vida con ese trastorno. Y puedo llamarle un trastorno depresivo, un trastorno de conducta alimentaria, un trastorno esquizoide. El trastorno que sea. Puede vivir toda la vida con el trastorno. No necesariamente va a acabar suicidándose. De la misma manera, quien se suicida no está correlacionado con que era esquizoide, con que era paranoide, con que era narcisista. No, para nada. Quien se suicida es porque está sintiendo una gran angustia. Y al sentir angustia es porque se siente solo. Porque no se siente apoyado. Porque no se siente comprendido. Porque se siente criticado. Entonces, si alguno de nosotros o alguno de ustedes está sintiendo estas cosas, ¿saben qué onda? Pidan ayuda. Está en la línea de la vida. Echa una llamada. Aquí, aquí en nuestras cápsulas, contáctanos. Quizá no podamos darte la atención por todo el trabajo que tenemos al respecto. Pero te podemos canalizar, te podemos derivar, te podemos ayudar. Pero repito, y fue el primer mito que mencioné. El suicidio sí se puede prevenir. Pero hay que buscar ayuda. Entonces, como decían aquellos viejos comerciales, cuéntaselo a quien más confianza le tengas porque se puede resolver. En este mundo, en esta vida, en este terreno, no hay un solo problema que no se pueda resolver. Todos tienen una solución. Todos tienen solución. Por más negro que veas el panorama, por más angustiante que sea, por tan pocos recursos que consideres que tienes, no es cierto. Sería otro mito. Tienes los recursos suficientes. Solamente hay que buscar más. Hay que ser creativo en la solución. Si tú no puedes, te ayudamos. Pero siempre se puede salir. Continuaremos en la siguiente cápsula con otros mitos acerca del suicidio. Muchas gracias, muchas gracias por estar en esta con nosotros. Insisto, son temas que nos proponen los muchachos y que, más que nada, son para que los adultos reflexionemos y sirven para que entre los chavos se cuiden. La principal red de apoyo de un adolescente no son los papás. La principal red de apoyo de un adolescente son los amigos, son los tíos, son los primos y después los padres. ¿Por qué? Normalmente asociamos a papá y a mamá con la figura de autoridad y de regaño. Y si le digo me quiero suicidar, me va a regañar. ¿Por qué dices eso? Entonces, ¿quiénes serán las primeras fuentes de apoyo? Son los padres. Así que vamos a ayudarlos. Vamos a tramar una red de apoyo. ¿Sale, muchachos? Cuídense. Espero que estén bien. A los padres que nos ven, a los profesores, colegas que nos ven, espero que esta cápsula les sirva. Que la volteemos a ver hacia nuestros alumnos y hacia nuestros seres queridos. Pero primero, hacia nosotros. ¿Vale? Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Gracias.